Cuba, el fin del hechizo social de la revolución 23 de julio de 2021 el hechizo social represivo que mantenía y pacificaba el museo de gran parte de la izquierda internacional ha desaparecido. Bajo la revolución cubana, y contra su imagen benévola, emergió públicamente el Estado cubano, en toda su crudeza y gran dilocuencia represiva. El mismo Estado cubano que creó, para enfrentar al, imperialismo yanqui, una fuerza policial política omnipresente que lucha contra la sociedad mantenida bajo su control. El mismo Estado cubano que destruyó en nombre del socialismo todas las organizaciones populares y obreras que, con sus historias de lucha, habían hecho de las conquistas socialistas, declaró una realidad cotidiana. Este mismo Estado cubano que ha convertido la solidaridad en un, sello de identidad internacional, sobre la base de mantenernos en la sospecha y el miedo entre los vecinos. El mismo Estado cubano que, en medio del creciente bloqueo yanqui, está construyendo más hoteles para turistas extranjeros que infraestructura para producir alimentos, frutas y leche. El mismo Estado cubano que ha producido las únicas vacunas en América Latina contra el COVID-19, pero mantiene su fuerza laboral de salud en condición de asalariado de la policía política. Este Estado cubano en esos días de julio de 2021 ha demostrado lo que realmente es, una oligarquía común y banal, celosa de mantener su poder absoluto a toda costa, una cleptocracia vulgar con pretensiones humanistas ilustradas, una pirámide de poder tan sólida y desproporcionada como las pirámides de las, teocracias egipcias, pero rodeada por la arena de playas paradisíacas. Apoyar hoy argumentos geopolíticos sobre el lugar de Cuba en la estrategia mundial imperial, invocar que las manifestaciones antigubernamentales en Cuba son pagadas inevitablemente por la derecha cubana en Miami, argumentar que los manifestantes son simples criminales en busca de saqueos, que el verdadero pueblo revolucionario, es con su gobierno, son todos argumentos que describen una parte significativa de la realidad, pero que no la agotan en algún momento. El pueblo cubano tiene tanto el derecho y el deber de protestar como el pueblo colombiano y chileno. ¿Cuál es la diferencia? Guión, ¿que son oligarquías de distintos orígenes? ¿Con prácticas más o menos brutales? ¿Con una estructura ideológica más o menos, diferenciable? ¿Con posturas más o menos serviles con el gobierno estadounidense? ¿Con ideales más o menos sublimes para justificar sus privilegios? Todas estas inmensas diferencias entre las oligarquías colombiana, chilena y cubana se reducen a cero cuando en una hermosa mañana de domingo descubres que además de las oligarquías mafiosas en Colombia y Chile, la oligarquía cubana también estadión, frente a un pueblo sin armas, armados hasta los dientes, un poco más o un poco menos, para aplastarte a ti y a tus hermanos, aplastar tu cuerpo y tu mente, si tuviste la idea de cuestionar la palabra de normalidad que manejan. todo lo que ha hecho el estado cubano para producir las vacunas nacionales COVID-19, todos los subsidios laborales, todas las mejoras salariales que ha ofrecido a muchos, sectores en medio de la pandemia, se evapora repentinamente, no solo por la espiral inflacionaria y la escasez endémica de alimentos. en Cuba, pero también porque se ha hecho visible que todo es parte de la macabra telaraña de la tolerancia represiva, que ahora cualquier persona decente en Cuba puede descubrir, sin tener que leer un brillante libro de contracultura. a quienes ahora vienen a, diluir esta tolerancia represiva en este país y a depositar sobre él el espejismo de la armonía militarizada, podemos definirlos con calma como el nuevo rostro de lo que no debería tener cabida en nuestro futuro. aquellos que, en nombre de una democracia futura o del buen funcionamiento de la economía, vengan a desacreditar las afinidades, las fraternidades y las energías que han germinado en las manifestaciones, o reducir lo ocurrido estos días a simple vandalismo de sinvergüenzas sociales, hablan en nombre y con el lenguaje de oligarquías decrépitas que, una vez más, levantan descaradamente la voz en nuestro país. las masas volvieron a hacerse el pueblo, con todas sus luces y sombras, dejando de obedecer pesadas cadenas de mando, y confiando en afectos, afinidades y capacidades, mínimas para hacer y pensar juntos, que resurgen en la desobediencia. y solidaridad entre iguales, en medio de una espiral de violencia, pandemia y escasez. esta es la nueva realidad que nació en cuba en estos días de julio de 2021, y desde esta nueva realidad, como anarquistas en cuba, queremos ser parte de ella. taller libertario alfredo lópez, atelier libertad y de alfredo lópez, extracto del, boletín correo de los caraybe.